Durante la madrugada del lunes y la mañana del martes 6, en la mañana del martes, perdón, M6, combis y taxis fueron quemados. De acuerdo con transportistas, todo se debe a la pugna entre grupos delictivos que operan en la zona. No hubo personas heridas, sin embargo, el servicio de transporte entre Chilpancingo y Petaquillas fue suspendido. Como le digo, finalmente, difícil de imaginar que esto no sea un asunto político, en donde tratan también de llevarse entre las patas al ejército, a la marina, lo cual me parece gravísimo. Instituciones que para los mexicanos son fundamentales instituciones que, aunque esté de acuerdo alguna persona, otras no, están haciéndose cargo de la seguridad pública en nuestro país, que de verdad, está hecho un desastre.